Bueno pues para continuar con la aventura, el siguiente día en la mañana me dirigí al aeropuerto para tomar un vuelo hacia la isla de Hawái que llegaría a las 10 de la mañana. Directamente después de haber llegado me dirigí a mi primer destino que serían unas cascadas que estaban a 10 o 15 minutos del aeropuerto. Acabo de llegar a un lugar donde hay una cascada y luego hasta arriba de la cascada caminas unas escaleras y ahí encuentras este árbol que está gigante. Es realmente impresionante como se ven las ramas. La verdad no sé si son ramas o si son raíces pero realmente es uno de los árboles más interesantes que he visto. Este es un lugar muy bonito y no necesitas caminar mucho. Básicamente son dos estaciones por allá abajo y luego está la cascada del lado izquierdo. Y puedes ver la cascada como por delante y luego también puedes subir a verla por arriba. En la parte de arriba tiene como unos hoyos. Y en esos hoyos no estoy seguro pero a lo mejor se meten a nadar las personas. No hay nadie ahorita ahí realmente pero podría ser. La mayoría de los árboles tiene como una planta enredada alrededor. Y se ve muy bien. Ahorita acabo de llegar básicamente. Tiene como una hora que llegué. Está lluviendo un poquito pero se siente tibio el clima. Y al parecer creo que va a estar así siempre, lluviendo. Música Y la verdad me gustó mucho el camino. Es como... Si es un poco diferente a la otra isla donde estaba. No sé como... Todos los árboles... Bueno hay muchos árboles son similares pero en la forma que se ve todo es como un poco diferente. Hay como un poco más de campo y como que... No sé... árboles y... Todo está muy bonito. Muy impresionante todo esto. Parece una selva. La verdad en que había estado en algo así. Música También algo que sería bueno mencionar. Es el olor. Como que... No sé como explicarlo pero... Hay un aroma muy bonito. De la naturaleza y luego... Por allá hay un pequeño río. Y entonces con el sonido del agua, sonido de los grillos... No sé... Es como... Un ambiente muy... Muy... Relajante. Bueno al parecer hay dos... Cascadas en este lugar. Y... Llegamos a... Bueno está una que está hasta por allá. Realmente no sé... No creo que se pueda alcanzar a ver. Está cubierta por árboles y por... Y por... Este... Vegetación. Ah... Pero... Suena muy bien de todos modos. Ya empezó a llover. Fuerte. Lo bueno es que traje... Protección. Creo que voy a terminar empapado en esta aventura. Bueno por lo menos... De las piernas... Y de los pies. Por aquí hay más estos árboles. Creo que son mis árboles favoritos ahorita la verdad. No sé... Son gigantes... Raros... Y... Parecen como de la película de Avatar. O no sé... Como... Como si fueran de otro planeta la verdad. Nunca había visto algo así. Son gigantes. Quien sabe cuánto tiempo... Cuántos años tendrán esos... Ese tipo de árboles. Me imagino que van a ser árboles muy viejos. Está buena la subidita. Básicamente todo el camino... Está pavimentado. Y tiene este... Un metal aquí para que... No te caigas. Y este... Pero si... Hay partes que andan. Ah... Está pesada la subidita. Realmente es impresionante la altura de esa cascada. Y todo este... Este lugar... Lleno de vegetación. Estamos rodeados... Rodeados... De vegetación. No hay ni un... Ni un centímetro que no está lleno de algo. Todo está completamente... Lleno de algo. Y como lo predije... Terminé empapado. Bueno... Básicamente... Mi chore... Y mis zapatos quedaron empapados. Desafortunadamente... Bueno... Continuamos. Continuamos. en.... Me he llegado... A mi despierto... se llama Waipi Old Valley y nada más es como una montaña muy grande y abajo está el mar me tomo como 40 minutos para llegar aquí desde la última cascada donde fui y la verdad la carretera estaba muy bonita casi todo es puro montaña y la vegetación cambia después de unos 20 minutos ya la vegetación es diferente como que más para arriba por aquí hay más árboles y hay más pinos la otra parece una selva no sé si se ve la selva parece una selva y ya lo demás parece como más como un bosque la verdad todo está muy bonito el clima aquí está perfecto de hecho no está estaba anteriormente bueno ahorita les enseñó unas unas tomas de la montaña y el paisaje de por aquí yo creo que voy a ir a caminar por allá abajo voy a hacer la caminata hasta la playa y a ver cómo nos va básicamente para caminar hasta abajo de la playa esta carretera de pavimento y puedes bajar con un carro que tenga doble tracción o que sea 4x4 y este o puedes caminar lo que te convenga no sé si pueden ver la subida o la bajada pero este es como que está muy empinado que como que si te jalara la gravedad para abajo entonces yo voy como corriendo casi pero creo que va a estar peor la subida no puedo esperar a ver la subida bueno pues ya ya logré bajar hasta abajo y ahora tengo que caminar por esta calle que no tiene pavimento pura tierra y piedras no sé qué tan larga esté pero creo que creo que en cinco minutos llego allá acabo de encontrar un árbol que se me hizo algo interesante porque está como como rodeado por otro árbol creo que es otro árbol y parece como si tuviera una telaraña por afuera una buena caminada ya casi llegamos de hecho aquí abajo hace mucho viento pero se siente muy bien no sé si me pueden escuchar bien bueno aquí en esta playa hay un montón de piedra hay un montón de piedra como volcánica al parecer no sé es como muy porosa y luego la arena que hay aquí en la playa es este color color negro y es muy suave también no pensé que fuera a ser tan suave pero creo que es más suave que la blanca o igual es algo relajante estar en esta parte ahora si va a comenzar lo bueno la subida vamos Gerardo tú puedes tú puedes casi llego a la cima pero 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 ah 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 después de una caminata exhaustiva y para terminar el día decidí ir a una playa que se encontraba a unos 50 minutos de donde estaba como podrán ver en las imágenes por aquí ya no había tantos árboles palmeras y pinos pero había mucho como pasto por todos lados y era muy verde también se podían ver muchas vacas alrededor de la carretera y entre más me acercaba a mi destino como que el paisaje se ponía un poco más seco y se podía ver también piedra volcánica y i i i i i i i a que manejar como unas dos horas para llegar al lugar a donde me iba a quedar. En la carretera que maneje de hecho es como si pasaras por una montaña y básicamente subes y luego bajas. Pero lo sorprendente fue cuando llegué casi al lugar a donde me iba a quedar. De repente la carretera se hizo como de un carril en donde básicamente nada más entraba casi nada más un carro y estaba rodeado por árboles, por arbustos, por plantas y era algo que nunca había visto. Realmente parecía como si fuera un lugar sacado de Disneylandia o no sé, algún otro parque. Era un lugar lleno de naturaleza. Podías escuchar los sonidos de los animales, de los insectos. Era un lugar lleno de vida. Después cuando llegué al lugar me sorprendía aún más porque el lugar donde estaba quedando estaba en medio de la selva. De hecho el lugar, el cuarto donde me quedé no tenía ventanas. Solo tenía como una malla que protegía para que no entrenan los insectos. Pero en toda la noche podías escuchar los sonidos de la naturaleza. Buenas noches. Para la virtualidad de la gente.